Habéis preguntado varios por el tema de la distribución, que por qué he escogido Ubuntu, si no podemos cambiar otra distribución. Yo básicamente he seleccionado la distribución Ubuntu de estos más que nada porque el curso es de iniciación a Linux. Entonces, ¿qué mejor forma que realizar un curso de iniciación a Linux con la distribución más famosa, por así decirlo, al final en entornos de usuarios? Bueno, más que nada porque las personas que a lo mejor habéis venido, entiendo que habrá muchas que sois ya especialistas en Linux, que os gusten más distribuciones como CentOS, SlackWare, cualquier otra. Al final, Linux es Linux. Es decir, cualquier distribución nos vale para aprender lo que vamos a aprender durante el curso. Exceptuando la parte del final, que trabajamos con paquetería APT. ¿Vale? Más que nada yo porque lo he enfocado realmente el curso como modo de aprendizaje. Entonces, como es un curso de iniciación, he escogido una distribución que tiene bastantes soportes, que tiene en internet bastante ayuda por parte de la comunidad. Muchos hilos, muchos foros, muchas páginas web, muchos tutoriales de cómo hacer cosas dentro de Ubuntu. Y por ese motivo es por lo que he escogido la distribución. Que realmente, tenéis razón, se puede utilizar cualquiera. Sobre todo para cosas que vamos a ver básicas de lo que sería el sistema. Y, ah, vale, otra cosita más que también tengo que deciros. El curso, como hemos dicho, va de lunes a jueves, son dos horas. Y, al final del curso, vamos a hacer un pequeño examen que se realizaría la semana que viene. Y ese examen, una vez que lo superéis, pues vais a recibir una certificación por parte de la plataforma OpenWebinars de haber finalizado el curso de iniciación al INU. Es decir, que hay certificación. ¿Vale? Entonces, como lo habéis preguntado varios, pues que sepáis que tenéis la certificación. ¿De acuerdo?